La conocida presentadora de los noticieros de la TV cubana Mariuzca Díaz rehace su vida en España. Muchos recordarán la polémica desatada en noviembre de 2016, cuando Mariuzca Díaz y Floylán Arencivia protagonizaron un candente diálogo filtrado sobre el saludo que debían adoptar luego de la muerte del dictador Fidel Castro. Sin percatarse de que la transmisión ya había comenzado, ambos locutores debatieron sobre una orden de Silvio Rodríguez de desechar el Buenos Días barra diagonal Buenas Tardes y adoptar otro saludo por la situación de luto nacional impuesta en Cuba. Ah, para que tú digas saludos. No, ¿cómo le vamos a decir a los televidentes? Si no le decimos buenas tardes hay que decir saludos a los televidentes. Saludos con ustedes, saludos con ustedes, la emisión de mediodía, la emisión nacional de la televisión. Eso de Buenos Días de Silvio es una grosería. Es una grosería, es una grosería, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pase lo que pase en el mundo entero, el saludo de Buenos Días, buenas tardes. Pero además porque sea Silvio, claro. Yo a usted le saludo. Claro. No jodas, es un extremismo y buenas tardes. Pero además no. Aunque sea buena, no. O un familia, o buena, no. A Silvio le duele más que a uno. Pero bueno, para no desentendrarte. Estoy en la emisión de mediodía. Eh, sí, yo. Pero él dice. Nada más, espérate, que él está. ¿Cómo? 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 ¿Cómo?